Racing Club de Avellaneda jugará su primer partido del torneo final 2013 frente a Tético Rafaela el próximo domingo a las 18 horas en condición de visitante. Luis Ubeldía, el entrenador de la academia, habló hoy en conferencia de prensa sobre el debut de su equipo, la flamante incorporación de la institución Mario Volati y los objetivos planteados de cara al inicio de un nuevo campeonato. Hoy se presentó Mario, ya hizo todo lo que tenía que hacer previo al entrenamiento y ya está en consideración para estar dentro de los 18 el día domingo. Así que en 19 fechas la realidad es que en tiempo es corto, son 4 meses y pico, pero acá cada fecha es una vida, es un mundo aparte y considero que termina siendo largo, a pesar de que son 19 fechas nomás, después termina siendo largo, lo vamos llevando de menor a mayor, pero ya entro a los 18 porque necesito un jugador ya como alternativa en esa posición. Él está bien, nada más que obviamente cambia de institución. Desde el primer momento él tuvo la intención de venir a Racing, pero no por respeto al club que tiene su pase, tenía que esperar qué es lo que iba a pasar con él, si lo iban a tener en consideración o no. Y una vez que supo cuál era la realidad, lo primero que hizo es aceptar la propuesta de Racing. Puede jugar solo, con Zuculini, con Pelletieri, los tres juntos, o simplemente ir al banco. No sé cómo está parado el caso Centurión hoy. No, no, la verdad que no sé. No estoy pensando en Centurión. Yo hace ya varios días que no lo veo, y que sea lo mejor para todos. Si se tiene que quedar, operarse y recuperarse acá, y es lo mejor, bienvenido sea, y si tiene que ser vendido por el bien del jugador, también. ¿El equipo para domingo ya lo tenés confirmado o todavía no está definido? Sí, el equipo es el que dieron ayer o hoy a la mañana salió en los medios gráficos. Zaja, la línea de cuatro se mantiene, la clásica. Pelletieri, Zuculini, Mauro, Camoranesi, Villar, Farinha y San. Después tengo que definir el banco, ¿no? Hay algunos jugadores que son jóvenes, que han tenido un semestre espectacular, como en el caso de Farinha, en el caso de Vieto, en el caso de Centurión, y hay otros que han hecho carrera con el correr del tiempo. Y que también merecen ser respetados. Vamos a demostrar primero, y después veremos para qué estamos. Sobre todo porque en el fútbol argentino las cosas están muy parejas, y no es que Racing viene haciendo muy buenas campañas de cuatro o cinco campeonatos.